Se aprobó continuar con el nombre de Guardianes para la competencia en el torneo Clausura 2021 en homenaje a esos extraordinarios seres humanos profesionales de la salud que están día a día en el frente de batalla, dándolo mejor de sí por nuestra salud. También informamos que el torneo iniciará el 7 de enero y culminará el domingo 30 de mayo con el partido de vuelta de la gran final. El torneo contará con una fecha doble en la jornada 9 y los torneos de fuerzas básicas sub-20, sub-17, como ya es una parte importante del desarrollo de estos jóvenes, se realizará de manera paralela con las fechas de los clubes de la Liga MX. ¡Gracias!